Hemos solicitado en el Foro Interadministrativo del Mar Menor al representante de la Delegación del Gobierno para que se lo transmita también a su vez al Ministerio, como ya hemos hecho desde el Ayuntamiento de Cartagena, la contratación y el inicio de las obras en el paseo marítimo de los Urrutias, tal y como estaba comprometido desde que conocimos en septiembre del pasado año que en un par de semanas se iba ya a sacar a contratación esa obra. Ahora comenzarían las obras por un tiempo aproximado de nueve meses y una cuantía de 1,4 millones de euros. El representante de la Delegación del Gobierno nos ha manifestado en esta reunión que llevar a cabo las obras en el paseo marítimo de los Urrutias es una prioridad del Gobierno de España puesto que ya han aprobado los presupuestos y lo que le hemos solicitado, puesto que si comienzan las obras en breve va a coincidir con la temporada de verano, es que cuanto antes se diseñe un plan también para poder compaginar las obras con la temporada de verano, de manera que tenga la menor incidencia y la menor consecuencia para los veraneantes y también los residentes de los Urrutias. Y también le hemos manifestado nuestro interés en que cuanto antes podamos recibir una respuesta por parte del Ministerio, una respuesta técnica por parte del Ministerio de Transición Ecológica al proyecto que ha elaborado, la memoria que ha elaborado el Ayuntamiento de Cartagena sobre la retirada de fangos y de secos en las playas del sur del Mar Menor. Estamos pendientes de esa respuesta porque nosotros queremos colaborar, queremos de una vez por todas, tal y como nos piden los vecinos, actuar en esas zonas donde hay un problema muy complejo y específico de retiradas de fangos y de secos, pero necesitamos que nos aclaren quién tiene las competencias. Estamos dispuestos, incluso si son competencias del Ministerio, tal y como entienden nuestros jurídicos aquí en el Ayuntamiento, pero nos dan permiso el poder agilizar esas obras, hacerlas lo más rápido posible y luego ya coordinar entre Administraciones quién tendría que pagar el importe de esas actuaciones. Cuanto antes tengamos la respuesta, antes podemos actuar. Si bien seguimos reiterando que quien tiene los recursos y quien tiene los proyectos es el Ministerio y entendemos que si ellos realmente con las actuaciones que incluye la ley de protección del borde del litoral y una prioridad de la retirada de fangos y de secos, si lo quisieran hacer también sería de manera urgente, pero en cualquier caso que nos den respuesta técnica para poder tomar nuestras propias decisiones. Gracias por ver el video.